Música Música Es muy importante tener fe en los proyectos y es muy importante que en Aragón se hagan proyectos emblemáticos. Cuando se es una comunidad autónoma de 1.300.000 habitantes, cuanto más grandes sean los proyectos, mejor. Y este es un proyecto que además está dejando dinero en el territorio. Bueno, lo que se ha hecho hasta ahora ya ha dejado millones de euros en toda la comarca. Lo que va a dejar a partir de ahora va a ser emblemático y muy fuerte y luego nos están viendo millones de personas.